Es inhumano porque es hora de la madrugada y los niños están dormidos. Para llevarlos al camión. Ya, pues su hijo se fue para allá. Sí, estamos más que todo pidiendo asilo para el otro lado, pero nunca pensamos de que esto iba a pasar. A veces yo tuve que levantar a mis niñas, pues todas adormitadas, pues así no es duro, no es fácil. Estoy suspendido aquí por la ley de Trump, porque el presidente Trump solo entró a hacer cosas malas. Y pues ahorita estamos esperando con Joe Biden, pues que nos dé la oportunidad de regresar con nuestras familias. Que cada una de las 381 personas que estén aquí estén bien en cada uno de los albergues. 86 núcleos familiares, 33 hombres solos, 3 personas de la comunidad LGBT. Hay que llevarlos a todos en condiciones seguras y era mejor aprovechar desde el primer minuto la luz. ¡Gracias! 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 Después de una semana o semana y media, como una semana y media, me dijeron que tenía también facturado las dos piernas de la parte posterior de los pies. Esperamos en Dios a que todo salga bien porque me dijeron los doctores que ellos van a trabajar muy cerquita del cerebro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dijeron que aparte de ese crematorio había muchísimos cuerpos enterrados menos de medio metro alrededor de él. Gracias por ver el video. Es muy lamentable que aparte de que no nos ayudan a hacer la búsqueda, todavía minimizan nuestra labor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.